Puedo arrojarme, puedo trabajar de sol al sol Puedo subirme hasta el Imanaya Obtipo mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu piel, chévere, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor voy a nacer Tú fuiste la retiración, si era tan grande la ilusión Pero si te va, ¿qué voy a hacer? Blanchando en algo en el corazón Se pone triste esta canción Quiero cazarme conmigo Quedarte a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Quédate conmigo Morirme en tu brazo dulce amor Por eso yo quiero Puedo gocear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Amor que por la mañana y alinear el rumión Puedo ser tu piel, chévere, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor voy a nacer Y es que por tu amor voy a nacer Tú fuiste la retiración, si era tan grande la ilusión Pero si te va, ¿qué voy a hacer? Blanchando en algo en el corazón Se pone triste esta canción Quiero cazarme conmigo Quédate a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Quédate conmigo Morirme en tu brazo dulce amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que arreglas conmigo Morirme en tu brazo dulce amor